5.35 y atención, nos vamos a Barranquilla, donde hay conmoción por una masacre registrada en un establecimiento público, donde los asistentes veían el partido de fútbol del Atlético Junior. Arrimiro Pión, ¿qué está pasando? Cuéntenos. Andrés, mire, el hecho se registró aquí donde nosotros nos encontramos, es el barrio El Santuario, en el suroccidente de Barranquilla. Les quiero mostrar la escena donde se registraron estos asesinatos. Ahí se encuentran aún la silla donde estaban sentadas las personas. Lo que nos informan las autoridades es que mientras veían el partido, llegaron cuatro hombres en dos motocicletas, los dos parrilleros descendieron, desenfundaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar contra todas las personas que allí se encontraban. Como resultado, cuatro personas muertas y seis más heridas que están siendo atendidas en estos momentos en diferentes clínicas de Barranquilla. Las autoridades nos confirman que una de las personas fallecidas era un patrullero activo de la policía que se encontraba aquí entre los asistentes. Esta es una tienda de razón social Abastos La Ocho, que nos cuentan acá los vecinos que cada vez que hay partidos de fútbol, pues el dueño de este establecimiento saca un televisor y aquí se sientan todas las personas a departir. Fue a eso más o menos de las 9 y 15 de la noche cuando los vecinos del sector se vieron en medio del caos por la balacera que se registró, que repetimos hasta el momento deja cuatro personas muertas y seis heridas. Las autoridades anuncian un consejo extraordinario de seguridad para las 6 y 30 de la mañana y están ofreciendo además una recompensa de hasta 80 millones de pesos a quien entregue información que permita capturar a los autores de esta masacre.